Bueno, lo que comentábamos recién, que esperamos que la colección de fotografía de Rodrigo Rojas de Neyli circule en otros ámbitos y obviamente él estuvo presente acá y no solamente hizo una práctica, sino también sacó fotos durante las primeras protestas. No sabemos en qué fecha exactamente hubo una protesta y esas son dos fotos que vamos a donar acá a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para que sea colgada y las nuevas generaciones conozcan lo que hizo Rodrigo Rojas de Neyli. Y como escuela también agradecemos mucho el regalo y es parte también de nuestro compromiso como escuela de poder dar permanencia a esta discusión sobre derechos humanos y que no solamente sea motivo de una celebración, sino que una continuidad de discusión permanente de derechos humanos y salud pública. Así que muchas gracias, Monserrat. Monserrat, vamos a continuar ahora con las exposiciones y para que la ronda de preguntas final tenga este sentido de cuerpo articulado, invitamos también a César y a Cristian para que puedan volver acá a este living que se ha montado. Y ahora también vamos a invitar a Ronnie Ramírez, director y guionista belga-chileno, hijo de exiliados residentes en Bélgica, que originalmente estudió fotografía en el Instituto Nacional Superior de las Artes del Espectáculo en la ciudad de Bruselas. Entre sus trabajos destacan Fantasmas de Victoria y Un Mundo Ausente, que también viene a comentar acá sobre su experiencia y sobre su trabajo. Le damos un aplauso a Ronnie también. Ronnie, te pongas ahí, en esta parte, y tiene el micrófono. Ya. Puedes hacerlo de pie, puedes hacerlo sentado, como quieras. Sí, si no me quedo dormido. Bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a la Escuela de Salud Pública. También quisiera agradecer a la Federación Bélgica de Bruselas porque nos apoya, o sea, es importante que las instituciones públicas apoyen a los creadores, a los artistas. Son los únicos espacios que nos permiten desarrollar y crear, sobre todo en aspectos donde cuesta mucho dinero. Hacer película significa entrar en un mundo de la industria donde casi impera el negocio. Eso equivale también para la música, equivale para todas las artes. Y felizmente tenemos instituciones públicas y por eso me parece que es importante que la idea de la noción de servicio público a los públicos se encuentre de cierta manera impregnada en nuestro trabajo. Bueno, en realidad, yo viví aquí hasta los cuatro años, fuimos como muchos expulsados del país y al regresar a la edad de 19 años, en esa época turbulenta chilena, o sea, yo fui descubriendo también Chile a través también de una cámara fotográfica y tratando de dejar un testimonio poético de la realidad que se vivía en ese momento, que era muy importante en el plano personal porque redescubrir el país de origen, sus raíces culturales, su identidad, pasar desapercibido en una ciudad, por ejemplo, formar parte del paisaje, son cosas que para nosotros son muy importantes, nosotros los hijos de exiliados. Pero también vivir en Bélgica significa vivir en un cruce de caminos donde la gente que va a Amsterdam o a París pasa por Bruselas, donde hay sedes de los imperios económicos y políticos y militares, como por ejemplo la OTAN o por ejemplo el Parlamento Europeo o etc., nos hace pensar que estamos igual como con una misión viviendo allá, viviendo entre medio de funcionarios que deciden la suerte del resto del planeta. Al lado de nuestros muros hay reuniones donde se decide qué va a suceder con Libia, con el Malí. Entonces eso nos obliga a nosotros, hijos de exiliados, a abrirnos al mundo. Yo creo que una de las grandes cosas que hemos tenido nosotros como hijos de exiliados es el hecho de habernos abierto a otras culturas, haber entrado en contacto con otros pueblos. Cuando nosotros llegamos a Bélgica fuimos acogidos por la comunidad argentina que estaba en exilio, por los exiliados turcos y griegos. En ese momento se vivía la dictadura de los coloneles. Los portugueses estaban viviendo la revolución de los claveles. Estoy hablando como un viejo... Pero en realidad es historia muy cercana, porque así ha sido sucesivamente cada año. Cuando yo vine acá, por primera vez, a descubrir los paisajes de mi infancia, me di cuenta que nosotros teníamos un fantasma en la cabeza. Queríamos retornar. Y todos me decían, pero ¿cómo se te ocurre? Los chilenos acá me decían, pero aquí hay más de un millardo de personas en el sur del planeta que quisieran estar en tu lugar. Y la verdad que te hace pensar. Y en ese momento nosotros fantasmeábamos que algún día aquí iba a haber un cambio radical, una revolución, en el cual se iba a instaurar aquí por fin el socialismo democrático. Entonces, y muchos me decían, pero no necesitamos guerrilleros, necesitamos que ustedes se formen como profesionales y que regresen a ayudarnos a construir una sociedad. Al fin y al cabo, la revolución no es solo derribar un gobierno, sino que construir una nueva sociedad. Entonces, obligado a pensar la idea de que, ¿qué puedo hacer yo allá? Yo me quería dedicar al cómics, quería cambiar el planeta, quería cambiar el mundo. Entonces, me di cuenta de que aquí jamás podría estudiar cine, porque simplemente mi familia no podría permitir, no me lo podría pagar. Entonces estudié cine y me hice cineasta. Me di cuenta aquí, cuando vengo acá y discuto con mis colegas, que la palabra cineasta es poco asumida, incluso la palabra artista es poco asumida. Hay un, siento mucho malestar dentro de mis colegas que dicen, no, 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 me llame el cineasta que me da como, es como que si aquí el cine estuviese relegado al negocio del cine en realidad, a la farándula, o sea, y conlleva todo lo que, la farándula, las silicones y todo el resto. Entonces, al egresarme de la escuela de cine, uno, o sea, si uno estudia cine, uno no se hace cineasta, uno se hace cineasta haciendo películas. Entonces, el cúmulo de su práctica, que te hace adoptar una visión del mundo, una mirada, y aproveché el hecho de, y no volví nunca más, digamos que el cine me transformó, yo quería transformar la sociedad y el cine me transformó a mí, en el sentido de que descubrí que la cámara me permitía, por ejemplo, venir hasta acá y conocerla a ustedes. O sea, es un arma fundamental, una llave, perdón, una llave que te abre muchas puertas, en el cual te implica también mucha responsabilidad, mucha ética, digo te implica, porque no es necesariamente explícito para mis colegas que, bueno, que al ver un charco de sangre van y lo fotografían sin hacerse preguntas sobre cómo sucedió, de dónde viene y por qué. No me quiero tampoco situar como así el que tiene la verdad, me doy cuenta también que hacer cine te implica, como todo intelectual, hacer público tus ideas y también enfrentarse a las críticas. Me doy cuenta que el hecho de vivir en Bélgica me da mucha libertad. Vengo aquí, yo no formo parte del sistema chileno, entonces me puedo permitir ser a veces más explícito que mis colegas que sí dependen del sistema. Es increíble la libertad, es algo que lo experimentamos cada vez. Yo traje mis películas que, bueno, la verdad, para mí sería más valiente hablar después de haberle mostrado mis películas, pero por condiciones técnicas no va a ser posible. Pero bueno, mis películas que empecé a hacer aquí en Chile, hice dos acá en Chile, una en el norte y una en el sur. La del norte era como primera película necesariamente hablar de nosotros, o sea, como un manifiesto de una firma, soy yo. Pero como yo soy más púdico, necesitaba pasar por otras personas. Entonces la metáfora. Y filmé la comunidad pampina en el norte que vive una forma de exilio en la ciudad. Y me sentí muy identificado por aquellas personas. Pero después seguí haciendo otras películas más. Hice una en Palestina donde me sentí muy, y tal vez mucho más identificado, con los artistas palestinos que cualquier artista belga que expone en una galería, en algún centro comercial, etc. Y al recorrer el mundo me di cuenta también que tenemos muchas cosas más en común con el África que con Estados Unidos. Y me doy cuenta que nosotros dependemos mucho de la televisión para hacer películas. Sin el apoyo de la televisión, nuestras películas se reducen a una forma de terapia. Porque nadie las ve, aparte de la familia. Entonces, para que una película sea una película, tiene que ser vista. Entonces, cuando los canales de televisión claudican y se arrodillan al modelo comercial, excluyen toda una serie de películas que llevan una forma de libertad, de emancipación, valores culturales, que llevan valores políticos, enfoques humanistas. Y lo excluyen en horarios para los insomniacos, la gente que lo ve de noche, si es que lo difunden. La televisión actualmente, casi a nivel del planeta, ha divorciado del cine documental. Cuando vengo a Chile con mis películas que circulan en festivales, que fueron mostradas en películas, perdón, en televisiones públicas en Europa, películas premiadas, películas que, sí, en América Latina me la han difundido en Venezuela, en la Tele Sur. No sé por qué. Le presentaba mis películas aquí al hecho que, mira, Un Mundo Ausente tuvo el premio del gobierno del año 85, era Bachelet, uno, le dieron un premio, pero la película no pasa por televisión. O sea, son películas hechas en Chile con chilenos, con la historia de chilenos, y ustedes los chilenos no la pueden ver porque no pasa por la televisión chilena. Entonces, yo me pregunto si no tener acceso a los medios de comunicación es estar en democracia, no tener a ciertos derechos fundamentales como la salud, como la cultura, como la educación. Si uno no los tiene, somos una democracia. Entonces, uno, como hijo de exiliado, no se acostumbra a venir a Chile a ser excluido. Mi historia no está en los manuales de las escolares, nadie me conoce, ustedes no me conocen. Entonces, aprovechamos estos espacios de libertad de expresión, que son fundamentales para poder construir... Andas a ver qué cosa, pero yo creo que somos embajadores de un puente que se ha construido mientras tanto entre Chile y el mundo. Yo me siento así como un embajador, pero necesito relaciones que sean fecundas. Yo no vengo a hacer terapia. Entonces, por ejemplo, estoy muy orgulloso de estar hablando al lado de... No nos conocemos, pero yo creo que tenemos muchas cosas en común. Y la cámara, el arte nos ha permitido acercarnos y construir cosas. Y para terminar, para hacerlo más participativo, un aspecto de mi trabajo, porque muchos colegas míos, o sea, cuando hablamos de cineasta, me doy cuenta que muchos somos como militantes de nuestras propias carreras. Como que lo único que nos dedicamos es a promocionarnos, y las películas que hacemos son bacanes, etc. Raúl Ruiz decía, en Chile he visto mucho pataleo y pocos proyectos colectivos. Y eso me llama la atención. Entonces, saludo todo tipo de proyectos colectivos, porque a partir de ahí también se construye. Y a lo que yo voy, y eso para mí fue una forma de replantearme a mí mismo como artista, al visitar otros países, otras culturas, veo que todos tenemos las mismas preguntas. O sea, no existe ningún pueblo que no aspire a la libertad, a la democracia y a la justicia. No existe. Incluso los árabes, que en la prensa nos dicen que ya las mujeres son excluidas, que las mujeres ya están llevando una lucha muy fuerte por sus derechos. Y hay que apoyarlas, hay que ser solidarios con ellas. Y no necesariamente apuntar a los pensamientos, o sea, digamos, a los arcaicos. Porque todos tenemos nuestros fascistas. Entonces, al visitar, me invitaron a Venezuela en el año, ya se me olvidó, en el año 2003, 2004, a presentar mis trabajos. Para mí fue algo muy importante porque me di cuenta que no podía permitirme hacerme el farandulero. La realidad en algunos momentos toma el poder. Mucha gente me decía, nosotros queremos ser como tú, queremos también hacer películas. Tenemos un gobierno que nos apoya y está creando las estructuras para garantizar la participación ciudadana a través de medios. Hoy día, cada uno puede comprarse su teléfono y hacer una película. Hoy día, cada vez más, los instrumentos de expresión están al alcance. La cosa es cuál es el acompañamiento académico que permita que tengamos un lenguaje rico en términos de cinematografía. Porque lo que pasa es que si nos ponemos todos a filmar, yo creo que todos hemos experimentado una invitación de algún vecino que nos invita y nos dice, mira, te voy a mostrar las imágenes de familia, de las vacaciones. Todos inventamos un argumento para no ir. Porque sabemos que nos vamos a aburrir y sabemos que el lenguaje es pobre. Entonces, lo que yo vi en Venezuela fue algo que no pueden saberlo porque la prensa nunca lo va a contar, o sea, la prensa oficial, vamos a decirlo así. Porque son experiencias comunitarias de base, donde la gente se adueña de los medios de comunicación. O vamos a utilizar términos un poco ya añejos, pero el pueblo organizado toma posesión de aquellos instrumentos y construye su propia televisión. Entonces decidí acompañar durante cinco años la formación académica de todas esas comunidades. Formé formadores, que ahora ellos están formando a otra gente. Y no es algo que esté totalmente desvinculado del trabajo creativo de un artista. Yo creo que un artista también es un ciudadano. Uno no hace películas para filmar su ombligo. A pesar de que el 99% del cine es ese ombligo con la mugre, bueno, con todo. Entonces es un problema de ego. Y en realidad lo bonito yo creo de nuestro oficio es que la realidad, la conexión y el trabajo con la realidad y con la gente que vive la realidad, que no es necesariamente la misma realidad tuya, la misma realidad social tuya, te conduce a tomar posición, a tomar una posición, a formular un punto de vista, a construir un discurso, a trabajar sobre la palabra popular, esa palabra popular que no tiene acceso a los medios de comunicación, puesto que se ha instaurado en el planeta los últimos 40 años un sistema de comunicación que es basado sobre la democracia representativa. Significa que el periodista es el protagonista de la información, el cineasta hablará en nombre de... Y detrás de... O sea, cuando se nombrará Venezuela se nombrará Hugo Chávez y si se dice Palestina será ya, será Arafat. Cuando detrás hay todo un pueblo que está construyendo una identidad colectiva. Entonces para mí es muy importante sentirme parte de dos mundos y más vale tener dos mundos que uno. Y cuando vengo a Chile, no vengo con la intención de, vamos a decir, de aprovecharme de... Bueno, sí nos hacen falta los mariscos, todas esas cosas, pero... Y la familia y todas esas cosas. Pero también venimos a tratar de ver qué se puede hacer, cómo seguir construyendo puentes, cómo seguir escribiendo la historia de la humanidad que no se ha terminado de escribir. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Ronnie. Bueno, vamos a dar paso ahora a la parte de las preguntas y comentarios. Y por lo menos para comenzar, Ronnie puso sobre la mesa unos puntos clave que conversaba con una compañera en la parte del café. Cómo poder entender que todos estos temas, todas estas experiencias están vinculadas. Y cómo también entenderlas concibiéndolas dentro del marco de la salud pública, por ejemplo, los derechos humanos, la memoria. Y claro, Ronnie plantea algo importante. Si el fotógrafo se queda en la fotografía, si el curador se queda en curar, el serigrafista se queda en la serigrafía, y el cineasta en el cine, muy poco punto en común podrá haber. Pero lo interesante, y lo que aquí podrá gatillar diálogo y pregunta, tiene que ver con los puntos en común. Y esos puntos en común van más allá del quehacer de cada uno, sino de los valores y el contenido también político que le atribuimos. Ronnie hablaba de la emancipación, de ciertos valores culturales. Y yo creo que eso está presente en cada una de las exposiciones. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo que se haya quedado en el tintero, o pasamos el micrófono para preguntas y comentarios de quienes nos acompañan, para tampoco relegarlo al rol de público y espectadores, sino que como parte de esta misma especie de asamblea y de living extendido que tenemos en la jornada. Entonces damos la palabra a los amigos acá que están. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, opinión, reflexión personal, el micrófono está abierto para que lo puedan hacer correr. Una casa media caída, ¿no? Sí, están en las otras piezas todavía. Debe ser el calor también. Ahí tenemos... Sí, mirofono. Sí, sí, mirofono. Voy para el stream, ¿no? Bueno, más que una pregunta, un comentario de la solicitación al trabajo que me están haciendo los padres. Porque yo siento que por mucho tiempo tiene arte, es un poco lejano de la realidad que vivía la persona que ha hecho la gente. Entonces, lo que ustedes hacen con la vida, yo me acuerdo que con el macho de los 40 años, cuando después viene la U, la independencia, la pelea de la pisada, y la gente, de una u otra forma, estaba inmensa. En esto que ustedes hacen, el sacar el más de leer y tratar de llevarlo a la gente y llevarle a sí a que lo puedan conocer más personas, formarlo como una herramienta, que la gente, no me gusta la palabra, pero que la gente se modere de lo que está pasando, me parece que es súper maravilloso y va a tener más iniciativas, más gente que hiciera el trabajo que me parecía de ustedes. Muchas gracias. Ojo que hay una exhibición acá también en el campus, en el CES, en el Centro de Estudiantes, a mano izquierda, están la casi totalidad de los afiches que estas distintas organizaciones hicieron y que todavía están algunos arrugados, pegados completamente, amarillos, pero todavía están. Pero la gráfica original la pueden ver todos en el Centro de Estudiantes, está casi la totalidad. También la tenemos montada alrededor del 38 junto con el video que mostraron los chicos. Allí había otra pregunta. Sí, es como una pregunta también amarrada, una reflexión. Resulta que yo por lo menos el trabajo también de los chiquillos de serigrafía también lo ubico, maravillosa pega que hacen. Alamón se la conozco también hace tiempo con su exposición, que ha sido difícil moverla, pero súper necesaria. Y recién te escuchaba, tipo, tipo, al Rony. Y hay una pregunta, no sé, es como el concepto de arte, artista, cultura, que a veces es una cosa tan grande, tan amplia, tan enmarañada también. Víctor Jara decía en una pregunta, o sea, le hacen una entrevista y le preguntan que si él era artista. Y él responde que él era artista popular, pero no por popularidad, sino por estar inmerso en la clase trabajadora. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo llegamos, cómo podemos llegar a reconstruir eso? Eso que hoy día la clase trabajadora no siente que el arte sea parte de su proceso. El trabajador no tiene, como, no sé, en los años 70, incluso hasta mediados de los 80, que reconocía en los mismos músicos, o en el arte en sí, en la brigada muralista. Sentía una relación inmediata con ese mundo artístico. ¿Cómo volvemos a recrear ese trabajo? Porque realmente es como si trabajáramos por separado. El mundo de los trabajadores y el mundo del arte todavía no convergen de nuevo. Esa es una pregunta que, no sé, si alguno de ustedes pudiera... Bueno, siempre en algún momento esa pregunta surge. Yo, aparte de trabajar temas de derechos humanos, mi línea son los estudios culturales. Y los estudios culturales surgen, bueno, en Europa, lamentablemente. No significa que no existieran en América Latina o en otros países. Justamente cuando en Inglaterra el profesor universitario, acá en el Código de Oxford, de Cambridge, empieza a trabajar con los obreros. Sabemos que existe una historia larga de cómo los obreros y los trabajadores se involucran en el tema de la cultura. Y también hay que pensar que el tema de la cultura no solamente es el arte, es el quehacer cotidiano en cómo formamos las naciones y los territorios y las identidades. Por lo tanto, todo es la cultura. Ahora, en específico, creo que... Siempre, cuando me hacen esa pregunta, siempre contesto. Yo trabajo en un museo de arte contemporáneo que es un lugar que quiere formar y que tiene todas las intenciones de hacer trabajos de mediación educativas, por ejemplo, de hecho, con la exposición de Rodrigo Rojas de Neyri, con el área de educación y anilla del Museo de Arte Contemporáneo, se hizo un programa para que esa exposición llegara a colegios rurales, o sea, a colegios de regiones que no tenían acceso para allá a los museos. Y personalmente, creo que en Chile también tenemos una larga historia de trabajadores y de gente que antes sí estaba más involucrada con la poesía, con el arte, y sabemos que la dictadura cortó todo ese tipo de relaciones y que hoy en día es más interesante ir al mall que ir a ver una exposición a un museo y por lo tanto también los museos en cierto sentido están muertos y también en ese sentido se hace más complicado el trabajo con las comunidades. Pero no significa que no nos interese, todo lo contrario. O sea, creo que el hecho que en este caso sea Rodrigo Rojas de Neyri o sea otro autor más joven que esté circulando en distintos medios y plataformas hace que podamos generar más vínculo y más diálogo y también comentarle como una voz muy institucional que la fotografía dentro del campo, las artes, es lo que más se visita. O sea, cualquier exposición de fotografía son visitadas. De hecho, por ejemplo, ayer vinimos a bajar la exposición de Rodrigo Rojas de Neyri y llegaron unos trabajadores que bajaron unos libros y estuvieron 10 minutos mirando la foto de Rodrigo Rojas de Neyri sin saber quién era y empezaron a hablar con la foto. Bueno, mira, es que este se parece al Guatón Salinas, es que hay una foto que sacó el que se parece al Guatón Salinas, pero es más flaco. Bueno, ojalá que no me esté escuchando. O después hablaban de, hay una foto de donde están los secundarios protestando, entonces dicen, ah, entonces la fotografía es atemporal en muchos casos. Al ser atemporal, hace que el público siempre se pueda sentir identificado a cambio de quizás otras obras que son más complejas. Por ejemplo, Marcel Duchamp, que está en el MAC ahora, yo la fui a ver y yo necesito un mediador para poder entender la obra de Marcel Duchamp. No sé si me entienden, o boys o no sé. Ahí creo que hay una misión importante en relación de conquistarse a las audiencias para que les interese la cultura, los libros, la música, el cine. Creo que el cine está más avanzado que el arte, por ejemplo, en Chile, el teatro también. Entonces, bueno, eso. Pero creo que hay, o sea, solamente quiero manifestar que creo, por lo menos del MAC, hay una seria intención de llegar a la comunidad escolar, a la comunidad, a la quinta normal, que sabemos que hay peruanos, que hay ecuatorianos, que hay una gran comunidad extranjera, que puede ser ilegal, legales, pero que sabemos que viven en otra realidad chilena, los peruanos, por ejemplo, pero que hay intenciones de incorporarlos a todo este discurso, pero no es un camino fácil. Además, sobre todo, porque no nos pasan plata y lamentablemente uno necesita recursos para poder trabajar todos estos ámbitos. es una pena. Sí, yo quisiera agregar, o más bien centrar la respuesta que me parece que está dirigida más a cómo ubicarse como artista. No se puede preguntar como institución pública qué rol podemos tener en el marco de una política cultural de una sociedad. pero me parece que tu pregunta era más dirigida hacia la posición del artista y que su rol en el desarrollo de la identidad y del arte popular o de la cultura popular, o ese puente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? la cultura continua a nivel de distorsión y de exclusión entre... A ver, yo creo que desde la época de Víctor Jara hasta hoy día, ¿qué cosas han cambiado? ¿Y qué rol podemos tener nosotros como artistas hoy día? A mí me cuesta ponerle adjetivo a la palabra artista. Yo no digo que soy artista popular porque si lo digo estoy diciendo que los otros son artistas. O como muchas veces me dicen ustedes cuando... Porque en Bruselas también creé un canal comunitario ¿cómo se llama acá? De televisión y allá me dicen ustedes son un canal alternativo. Ok, y entonces ¿ustedes quiénes son? Somos la televisión. Entonces dicen no, si somos nosotros televisiones de izquierda ustedes son televisiones de derecha entonces. Nombremos las cosas como hay que nombrarlas. Entonces ahí se cierra el debate porque son los adjetivos los encuentro yo personalmente muchas veces excluyentes. Aunque precisan y la contextualización en cómo Víctor Jara dijo esas cosas. Yo creo que las cosas han cambiado también en la actitud del intelectual hoy día. O sea, antes históricamente el intelectual era aquel que tenía acceso a la educación aquel burgués que se podía permitir comprar libros y tener una cultura con muchas referencias y ir hacia la gente hacia el pueblo y decirles un poco lo que tenían que hacer. Es una mentalidad que todavía persiste dentro de mucho. Tomemos otro ejemplo el Che Guevara que es más conocido. Al huir del esquema establecido de su familia que ya lo tenían casado su futuro ya estaba escrito en Argentina iba a ser médico etc. Decide huir influenciado por las ideas de los beatniks y todo eso. Un poco como hippies. se va con Alberto Granada que él era militante de la Junta Comunista Argentina no hay que olvidarlo que durante todo ese viaje Alberto Granada se lo fue abriendo los ojos al Che durante todo ese camino y como iba de paso y muchas veces a nosotros los cineastas nos pasa eso o a la gente que hace rock movies o los periodistas estamos de paso no nos comprometemos con nada abrimos los ojos sobre realidad y vamos a testimoniar pero un día el Che decide abandonar la moto se casa con una comunidad la cubana en el exilio empieza a vivir como ellos empieza a comer como ellos empieza a luchar contra el mismo opresor a partir de ese momento el Che se convierte en uno de ellos me parece que esa idea ese movimiento es muy inspirador para nosotros los artistas quienes no estamos insertados en un medio social popular como decir lo que incluso escuchaba a la compañera que le costaba pronunciar la palabra empoderamiento no sé por qué pero para mí me parece normal que aspiremos al poder o que la clase trabajadora aspira al poder me parece normal que el poder tiene que estar al servicio y desarrollar la cultura popular entonces y las instituciones públicas etc pero nosotros como artistas ¿cuál es nuestra posición? simplemente vamos muchas veces a manifestar un poco el vamos a decir la teletón es popular o sea depende de qué es lo que vamos a ofrecerle a nuestro público a mí me han criticado porque mis películas son a veces lentas y yo digo bueno el campesino que planta su granito y que se toma su tiempo y su relación al tiempo me interesa o el pampino no tiene la misma relación con el tiempo que un ciudadano que se pone a hacer cine entonces todas esas preguntas son necesarias y debatirlas el rol del artista como hacer yo creo que Chile es un país que tiene recursos increíbles que no son desarrollados yo digo recursos culturales si Víctor Jara y Violeta Barra iban al campo a recuperar melodías me parece que es un movimiento interesante que se puede actualizar como recuperamos la memoria histórica de nuestros pueblos cuando la televisión se ha convertido en una en una vitrina de la amnesia o de la anestesia también como podemos trabajar la palabra popular que no tiene acceso a los medios de comunicaciones masivos nosotros los artistas tenemos que plantearnos la pregunta que que hacemos con ella y como la trabajamos y como la desarrollamos y como la enriquecimos como la actualizamos como la hacemos llegar al poder bueno agradezco las palabras y agradezco también la pregunta creo que fue antes de ayer estábamos en lanzamiento de un video de la Anita Tiyu que lo hizo con mala imagen y que la temática de la canción dio para un debate de hecho lo hubo se está saturando hablo muy fuerte bueno primero para vincularlo al tema del artista activista etcétera creo que los que hacen arte bueno nosotros no nos sentimos artistas de partida creo que somos más comunicadores que nada mi compañero es sociólogo yo estudié diseño y hacemos lo que hacemos más que nada por ímpetu y creo que principalmente porque nos contextualizamos o tenemos la conciencia desde donde provenimos también si bien tuvimos el privilegio de poder acceder a la educación formal académica no necesariamente significa que ese conocimiento lo vamos a llevar para la casa sino que estamos tratando de vincular la gente que no ha tenido la posibilidad de estudiar que no ha tenido la posibilidad de tener acceso al conocimiento estamos tratando de devolverlo y lo estamos tratando de devolver de manera consciente o sea nos estamos vinculando a las poblaciones nos estamos vinculando al espacio público estamos creando espacio público en México a mí me llamó mucho la atención un concepto de que el espacio público no existe por sí solo el espacio público se crea entonces bueno para vincularlo y responder la pregunta que tú hacías tiene que ver con cómo nosotros de manera consciente vamos creando estos espacios vamos abriendo espacios vamos nutriendo a otras personas y nos vamos nutriendo de ellas yo creo que está ahí en contextualizarse en tener una postura política el arte si no es político bueno pasa lo que pasó acá en los 90 donde vimos al arte contemporáneo como en no sé si alguien ha ido a la exposición del Chaco en la estación Mapocho ahí el supuesto arte contemporáneo latinoamericano que es una real basura en serio lo digo súper en serio es demasiado individualista sirve para vanagloriarse y no para comunicar ni para cambiar este modelo y nosotros estamos en pos de eso aquí el artista es uno más como tú decías es un ciudadano más es un poblador más mi compañero vive en Puente Alto yo me cambié al centro para poder hacer las activaciones correspondientes en cada uno de los espacios yo también soy puentealtino y eso también nos ha permitido poder conocer la realidad recorrer hartas comunas y saber cuáles son las realidades doy gracias a la vida de haber nacido en Puente Alto porque eso nos ha permitido bajar de la Plaza Italia como algunos no bajan o subir incluso más arriba de la Plaza Italia también porque también necesitamos a eso a los que no están conscientes también lo necesitamos para que esto cambie necesitamos sumarnos a la a la contrarrevolución a este modelo chuta estoy hablando muchas temáticas pero que creo que están concatenadas unas con otras es necesario primero que nada también además saber preguntarnos nosotros mismos los que estamos aquí sentados probablemente también somos los que mantenemos el modelo somos los que estamos endeudados porque sí somos los que tenemos un celular X porque sí porque no sé porque es moderno porque es bonito porque es entretenido etcétera tenemos el tremendo pedazo de televisión en la casa algunos nos hemos comprado bueno yo no digo no para generalizar se han comprado el Paz Froimović y lo están pagando a 40 años y etcétera entonces también está en cómo nos contextualizamos y cómo vemos la vida cómo nos activamos en la vida qué cosas comemos qué cosas compramos qué cosas consumimos cómo nos vinculamos con la gente qué cosas estudiamos qué cosas nos estudiamos etcétera yo creo que pasa por ahí y tampoco y también me gustaría mandar un mensaje a que no se generen en el artista o en el que tiene una tribuna X pública que no se le atribuye a ellos el cambio no es posible por ejemplo no sé el otro día mismo le decían a la Anita Teju y que yo lo he visto varias veces le decían pero es que tú no tocaste en la población aquí tienes que tocar gratuitamente y qué sé yo la loca no es la única que hace el cambio nosotros tampoco entonces está en cada quien dentro de su quehacer que genera un cambio que genera un cambio diario que genera un cambio en cada gesto en cada acción en cada palabra y que haya coherencia entre el discurso y la acción porque aquí en Chile somos muy buenos para hablar y somos muy malos para actuar y yo creo que ahí es donde está la clave finalmente eso es una cuestión política en el día a día en el cotidiano y creo que por ahí va yo sí tengo tengo fe soy un pesimista habitual pero soy optimista porque me encuentro en este tipo de espacios somos pocos asumámoslo somos minoría pero tenemos ganas tenemos tenemos harto empuje yo creo que esta cuestión va a cambiar algún día ya está cambiando antes hablaba con la gente de que las reformas que estemos o no de acuerdo con las reformas que está tratando de instaurar este gobierno yo en general no estoy muy de acuerdo pero son reformas que fueron ganadas por la gente la activó la gente a los políticos no se les ocurrió de la noche a la mañana vamos a hacer una reforma educacional porque el modelo está mal no, la gente salió a la calle la gente se organizó la gente hinchó las pelotas y hoy en día hay una reforma producto de eso están obligados a hacerlo afortunadamente bueno, en fin creo que por ahí va la base no se nos puede por ejemplo los que estamos sentados aquí que si bien hacemos ese trabajo creo que también la gente lo tiene que hacer y lo tenemos que hacer el fin de semana sobre todo los jóvenes aunque tengamos caña lo hacemos igual hay que levantarse igual hay que trabajar hasta el domingo porque la tarea es urgente fue ayer ya nos ganaron nos pegaron un pedazo de combo en el hocico literalmente mandaron a varios al exilio desaparecieron a varios y somos nosotros los encargados de reactivar esto o sea agradezco que estén aquí desde las 10 de la mañana sé que a varios les cuesta levantarse más temprano o también salir de su trabajo el hecho de pedir permiso en el trabajo y de salir de lo habitual son estos los tipos de instancia pero no solamente aquí o sea tenemos que salir de aquí y seguir trabajando o sea nosotros salimos de aquí con mi compañero vamos a seguir trabajando ustedes también y espero que ustedes también o sea ese es el tema no podemos parar porque la tarea era para ayer y además también como decías el tema de cómo usamos las herramientas muchas veces está en eso de decir no yo no soy cineasta o qué sé yo yo podría decir no soy facebookero bueno hay que hacerlo son las herramientas en cómo las utilizamos las herramientas tecnológicas las nuevas redes hay que saber cómo utilizarlas hay que convertirlas en un autogol constante ese es el tema ese es el activismo que tenemos que tener y para mí más que nada esto es una invitación creo que hay que hacer desde ese punto de vista la reflexión para que podamos avanzar y claro si se hablaban del empoderamiento bueno hay que ganar poder popular sin duda no queda otra no queda otra porque ya nos ganaron y nos siguen ganando día a día eso mira me parece que en la formulación de tu pregunta tu pregunta aludiste a a Víctor Jara también la violeta acá ellos como artistas populares si tenían algo muy en claro y es que desarrollaban su trabajo tanto en la población misma como en los espacios institucionales como las universidades los museos y eso es una sabiduría que ellos concretaron y que les permitió forjar y llevar adelante todo su trabajo en ese mismo sentido me parece que en la actualidad son muchas las organizaciones agrupaciones y colectivos que y nosotros también que estamos haciendo una pega bastante parecida es decir sacar nuestros oficios a la calle llevar nuestro trabajo a las distintas poblaciones pero también saber con astucia insertarse en los espacios institucionales tanto en la academia como en los mismos museos y y también postulando a fondo logrando de distintas maneras entonces tú te podías encontrar en distintas en distintas actividades con mucha gente que está haciendo distinto tipo de trabajo que a veces tú lo veían haciendo un mural en una población a veces tú lo ves bailando en la Alameda y otras veces lo ves también en espacios como este que son más bien académicos y bueno para terminar eso mismo lo pueden ver por ejemplo este día sábado en un nuevo aniversario de la toma de la población La Bandera donde va a haber un carnaval bastante grande y van a haber muchas organizaciones pintando murales artistas que hacen trabajo callejero va a haber exposiciones fotográficas también y también va a haber exhibición de documentales este sábado este sábado la población La Bandera están todos invitados y también vamos a estar nosotros haciendo lo que siempre hacemos que es estampar poleras mostrando nuestro afiche así que ahí están todos invitados nos podemos ver el sábado en La Bandera no sé si tenemos tiempo para una pregunta antes de eso quizá a mí también me siento un poco interpelado por la pregunta vengo acá como parte de una organización de Londres 38 pero también soy más que eso y en ese sentido yo creo que algo importante artista intelectual trabajador diseñador gráfico para mí la derrota estaba no salir de esas trincheras ya no ir al espacio común yo no le llamo espacio público le llamo espacio común podríamos debatir de eso después si la compañera no le dice empoderamiento es porque quizá cree que el poder no es tan beneficioso para las sociedades como se suele paradigmear poniéndole el nombre y hay debate hay un caballero allá una editorial vendiendo libros sobre propuestas libertarias propuestas también de no a la toma del poder y que aquí en Chile por una también hegemonía del discurso y la práctica marxista desde cierta década en adelante es la que copa los debates para mí la clave está en salir de esos propios terrenos de esas propias cuadrículas en las que se nos pone y ya sea desde como trabajador o como simplemente individuo organizado para no caer también en los estereotipos de los roles que limitan más que potencian allí hay hay una clave y de fe de rata el aniversario de la población de la bandera el 26 de enero lo que hay es un carnaval popular que se hace año a año pero el aniversario lo digo como habitante de la población de la bandera más no como banderino para no quedarme en los marcos del territorio yo quería que me disculpara la pregunta Ronnie me quedó súper claro que el cine para ti era un espacio no terapéutico sino que un espacio en sí un respeto por aquello pero yo soy del área de la salud entonces mi pregunta va a ir por el espacio terapéutico quisiera saber cómo integras tú cuando dices que te sientes parte de dos mundos y probablemente muchos chilenos que tuvieron que retornar o eligieron retornar y no cuentan con las herramientas o las oportunidades o los espacios para poder desarrollar arte o desarrollarse a sí mismo o siquiera expresarse o en estos dos espacios que se viven en Chile que son hoy día estamos en esta jornada y mañana estamos viendo televisión donde no está tu cine entonces también estamos en dos mundos y acá estamos en la minoría quisiera saber desde el proceso personal de cada uno de ustedes cómo integran la dicotomía en que a veces tenemos que estar relacionándonos para poder trabajar con gente que también está dicotomizada podríamos ir al tiro con la otra pregunta que hay para cerrar la ronda de preguntas y terminar con la respuesta porque ya el tiempo se nos viene encima porque en realidad no es una pregunta como tal es que nosotros somos el equipo traíso occidente y también la doctora son los cuatro que estamos acá y uno de nuestros intereses precisamente fue que nosotros tenemos muy pocas instancias ya si bien trabajamos como organismo de derechos humanos tenemos muy pocas instancias de interrelación con otros equipos entonces vemos esto como una de las pocas oportunidades que tenemos para establecer nexos ya que a posterior nos mutran bilateralmente cada una de las organizaciones que están acá o sea las capacitaciones de nosotros son para ellos pero para cualquier cosa y en realidad dentro de la formación académica no está el tema de los derechos humanos por lo tanto la mayoría de nosotros trabaja por una inclinación hacia el tema bueno nos volvimos nosotros somos free también entonces estamos bien inmersos con respecto a esto y la primera parte de mi comentario va a ser o sea el poder establecer con cada uno de ustedes nexos para trabajar en este mundo y lo segundo bueno es porque tengo que poner en el nacional lo que hice en el rol que yo soy venezolana entonces la verdad que la manera como ustedes como arte como rompen el sector comunicacional es bien lo más importante yo creo que del trabajo de la artista popular ya o sea como se interrelaciona con los humanos sean instituciones con personas particulares con las gobernaciones generales para romper el sector comunicacional que todavía vivimos o sea nosotros no somos un país donde se respetan los derechos humanos inclusive en el gobierno anterior de Bachelet se adquirió un arma no letal de las casistas no letales que es un arma de la dispersión de manifestaciones mediante nuestra asociación un país que no te invierna no se puede justificar que compre este tipo de armas se divisó por primera vez el 11 de septiembre posterior a la compra en Piñalolet o sea como nosotros ¿verdad? luchamos con el reto o sea de hecho hay un la familia Manuel Rodríguez tiene también un colectivo de defensa de derechos humanos son un país donde se siguen violando los derechos humanos donde tenemos un fotógrafo embarazoso que perdió un ojo ¿verdad? o un paro de carabineros donde hay videos donde hay fotografías donde hay todo tipo de testimonios y dicen que no pasa nada ¿verdad? entonces eso como primer punto ¿verdad? los derechos humanos no se quedaron en las relaciones con el seguro y la de los seguros sino que seguimos viviendo los que acudimos a las manchas sabemos cómo es la reflexión sabemos que los gases que busquen cada día son peores ¿verdad? tenemos gente con lesiones térmicas con lesiones pulmonares con gases y eso no sale no sale por ninguna parte o sea yo creo que su participación dentro del arte para romper el cerdo comunicacional en el que estamos es fundamental ya y agradecerte de esto ya de manera particular ¿verdad? de cómo tu testimonio también colabora con romper la guerra mediática que hay contra Venezuela ya y de cómo efectivamente el arte sí colabora con nosotros todos nosotros somos artistas en realidad todos tenemos un dentro de nosotros algo que pasa a ser articular es la misma manera de comunicar con los demás y ratifico por lo menos de mi parte la idea de como equipo de salud ¿verdad? de salud integral pero que a la vez estamos inmersos en el marco de la salud pública que está en una construcción donde no hay derecho a la salud entonces de relacionarnos para tratar de evitar la mejor alternativa a las personas que acuerdan a nosotros nosotros estamos con el psicólogo de la presidenta de la ciudad de Paulina yo soy un médico Pedro es psicólogo y a mí la asistente social y tenemos otros compañeros que se tuvieron que quedar a los que llegamos trabajando pero igual en ese lugar que no tuvimos ningún problema para asistir a la jornada a pesar de que el orden no tiene ni calificación ni tiene nada esto pero no nos dieron el permiso ¿qué es eso? Me gustaría igual comentar que el tema de los derechos humanos no solamente se vincula al tema de la violencia física o de la represión nosotros también hemos aprendido y concebimos los derechos humanos desde un espectro mucho más amplio nos ha pasado trabajando que no sé cosas tan simples que a uno no le parecieron que fueran de derechos humanos como por ejemplo el derecho a poder tomar agua limpia no sé en el norte como está contaminada las aguas aquí mismo en Santiago el tema de los derechos de la mujer el tema del derecho al estudio a poder educarse tiene una amplitud muy grande el tema del comer sano también es un derecho fundamental de qué cosas comemos qué cosas estamos ingiriendo diariamente entonces creo y hago la invitación también a que el tema de derechos humanos de una vez por todas se amplíe no tiene que ver con lo que pasó en dictadura que es el tema de la violencia física y desde los agentes represores del Estado sino que es en el cotidiano también en cómo vemos que nuestros derechos son pasados a llevar son pasados a llevar incluso en el transporte público o sea es cosa de ponerse a pensar un poco en eso hoy día venían en el metro a las 9 de la mañana todavía todavía el metro de Santiago está colapsado desde las 7 de la mañana hasta dos horas y media después y quizás más entonces ahí es donde en el cotidiano se van violando los derechos de las personas y creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada y poner el énfasis y a través del cine de la fotografía de lo que hacemos nosotros y de lo que hacen varios otros más si hay un rompimiento del cerco comunicacional afortunadamente en esta pseudo democracia se puede hacer nosotros hemos pensado que si estuviéramos en otro periodo probablemente más de alguno de nosotros estaría desaparecido afortunadamente eso está bastante pese a que hay represión creo que es bastante acusado por la sociedad por lo tanto no está como tan permitido entre comillas o sea si alguien desaparece hay escándalo que bueno que así sea pero bueno para volver a hablar del tema si hay un rompimiento del cerco comunicacional pero insisto y como lo decía adelante que son ustedes mismos el público espectador quienes tienen que hacerse partícipes de esto o sea no sacamos nada con no ver tus películas con no ver tus recopilaciones de exposiciones con no vincularse a lo que hacemos nosotros ni otros más y que aquí no haya una una comunicación no haya un viceversa que no no puede funcionar nosotros desde arriba y dar la solución nosotros no buscamos eso buscamos que la gente también participe que también dé la solución entre comillas que dé una respuesta ahí es donde se hace la invitación para que también seamos todos los agentes de cambio necesitamos que así sea terminamos con la respuesta de Ronnie como le hice una pregunta directa breve Ronnie yo creo que toda toda creación tiene una dimensión terapéutica o sea al crear en realidad lo hice un poco riendo de que de que si tú no muestras tus películas no es película entonces se convierte en una persona que es que trata de de ocupar su ocio pero sí por supuesto que toda creación tiene su dimensión terapéutica y comunicarla es prácticamente comunicarla pero como a ver a partir de de la experiencia yo puedo decir que no hay que olvidar que somos medios de comunicaciones masivos eso significa que la gente al mirar la televisión que se yo mira un pensador africano me dijo nosotros en África miramos la televisión para ver como comen los gringos para ver como se ríen como hay una dimensión vamos a decir bien curiosa en Venezuela creamos el primer noticiero indígena que es histórico y en idioma yuca es como es como que si mañana aquí en la televisión creáramos un noticiero mapuche en idioma mapuche sin subtítulo no sé lo que pasaría en la sociedad chilena en todo caso en Venezuela fue una catarsis nacional histórica porque creo que se comunicó a través de esa dimensión terapéutica una emancipación ahora yo creo que incluso la televisión dominante tiene su forma terapéutica pero a nivel de la manipulación a nivel de la inmovilización a nivel de acomplejar es interesante estudiar la historia del cine hay dos pilares está el que se creó a través de Griffiths en los estudios donde se tomaban los indios del circo Barnum y se lo filmaban fuera del contexto de su realidad y otro de los hermanos Lumière que fueron a filmar la realidad tomar una posición y hacer un análisis y una síntesis y comunicarlo y crear un relato desde entonces hay dos pilares que hoy día se expresa en el desarrollo del testimonio de la realidad y el otro es los protagonistas de un mundo vamos a decir que en realidad es la democracia representativa nuevamente el star system el periodista protagónico etcétera de lo que se trata es hacer el pueblo protagonista en ese sentido tenemos una responsabilidad me gusta la palabra comunicadores sociales es como que estamos todos detrás de la misma bandera porque nos conduce a una posición de en realidad ¿de qué se trata? se trata de que la libertad la libertad de expresión no es un asunto del periodista o del comunicador es un asunto del televidente del espectador del público nosotros tenemos que hacer que el pueblo comunique con el pueblo y es más que los pueblos del sur comuniquen con los pueblos con otros pueblos del sur entonces para para concluir yo diría que ahí está esa meta de hacerla accesible comunicable de tal manera que nuestra práctica nuestra a ver es que es algo muy pragmático no es no pertenece al mundo ni de los universitarios ni de los teóricos del cine con mucho respeto de hecho nosotros somos muy pragmáticos si queremos comunicar una escena erótica casting luz que se como lo vamos a hacer son preguntas muy pragmáticas entonces en ese sentido yo creo que esa libertad de expresión hay que comunicar así como los black power o sea los black pantes lo comunicaron diciendo somos negro tenemos labios gruesos tenemos somos bellos y eso es lo que hay que comunicar somos morenos así como Chávez somos morenos somos bellos y tenemos una cultura que no hay que acomplejarla hay que desarrollarla y es muy bella y yo creo que conquistar todos los espacios nuevamente para que reflorezca y no hay revolución sino hay revolución estética entonces ahí tenemos nuestro papel yo creo también podemos ser muy creativos somos creativos tenemos recursos y podemos aportar mucho en un mundo donde parece que no hay alternativa en todo caso la televisión nos está diciendo todos los días que no hay alternativa entonces no debemos monear no debemos reproducir el modelo si hacemos eso tenemos para rato capitalismo entonces tenemos que crear otra cosa bueno agradecemos entonces a Ronnie a Montserrat a César y Cristian por la experiencia por las palabras las reflexiones a ustedes también por la participación para ya cerramos esta primera parte de la jornada de arte y derecho humano así que no sé darle un aplauso para cerrar gracias